No, ya no es el camino a tu salud, es medicina naturista, al estilo, doctor Antonio Chávez, transmitiendo desde Puebla de Zaragoza, México, siendo las 11 de la mañana con 49 minutos del día 17 de octubre del año 2014. Susi, yo quiero invitarlos a todos los diabéticos, porque todos los diabéticos se van a quedar ciegos, todos, 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 nadie se va a escapar, y esto los... No se cuidan si no se tratan. Todos, ¿quién se cuida? ¿Quién se cuida? ¿Qué diabéticos se cuidan? Si de verdad es que no, o sea, a fin de... Nadie, son necios. Tenemos uno de los ondorosos primeros lugares de diabetes, ¿no? Y de ceguera en el mundo. Fíjate, y podría pensarse que los Estados Unidos por el tipo de comida podría ser primero, pero no, ellos son el segundo lugar, o sea, que en algo les ganamos, en algo les ganamos. Miren, amigos, por favor, yo les quiero pedir, con todo el amor del mundo, que hagan conciencia de lo que les acabo de decir, porque la ceguera es fea. La tristeza, el coraje, el enojo del hombre, principalmente en el hombre diabético, que se queda ciego, es horrendo, ¿no? Imagínate estar ciego en un mundo donde todos ven. Vamos, el simple hecho de ser diabético, porque tenemos diabéticos de 30 años, que ya tienen catarata metabólica y ven borroso. Ni siquiera pueden voltear a ver a una muchacha, porque están viviendo borroso. No, espérate, a ver, también por favor. O se les puede ir el avión y dicen, ay, qué guapa, muchacha, porque ven un bulto así gordito. Diciendo que es una gordita, un gordito, pues un gordito, pero bien gordito. Oye, ¿y de qué sirve? De virtúan su realidad. De virtúan la realidad, precisamente. Es mejor ver bonito, ver más transparente, ver los detalles, no sé que se vayan a confundir. Es cierto. De veras, ¿eh? Le digan, adiós, guapa, siendo que es un gordito, panzoso. Y le digan, adiós. Adiós. Oigan, amigos, y aparte, tienen disfunción eréctil. Y no cumplen como Dios manda con la esposa. En verdad es eso. Oigan, amigos diabéticos, o se atienden, o se buscan. ¿Qué será? Ayuda. Ayuda, busquen ayuda. Pero yo voy a decir una cosa. Teléfono de mi celular, 044-22-25-47-22-89. Por si quieren ayudar a las 24 horas, el doctor está imponible. Ok, muchas gracias. 22, 25, 47, 22-89. No, sí, sí, ayuda a la asesoría médica, vamos. Por eso yo les digo que se pongan eufrase, solución oftálmica, una gota en cada ojo, tres veces al día. Porque hay diabéticos que a los 30 años están así. Y las esposas bien jovencitas. 30, 22 años. ¿En serio? Y los niños chiquitos, hombre. ¿Quién va a ver a esos niños si ese hombre de 30 años que comenzó con ceguera o con cataratas, a los 40 ya tiene insuficiencia renal? ¿Quién va a mantener a esos niños? ¿Quién va a pagar, Susi? Entonces, la esposa, ¿pero la esposa de qué va a trabajar si a esos niños los meten? Los papás primerizos, por darles todo a los hijos, los meten en colegios particulares y pagan, ahora sí que 2,000 pesos de una mensualidad. Pero los acostumbran a escuelas particulares. Bueno, cuando ya tengan 40 años y ven, piensen con insuficiencia renal, ¿de dónde va a sacar el dinero la esposa para mantener la enfermedad del esposo y las colegiaturas de los hijos? ¿De dónde? Sí, sí, es cierto. Es muy caro. ¿A qué se le obliga a la esposa? Pues a buscar ayuda. ¿A buscar ayuda? Pues que, finalmente, pues de trabajar, ¿no? A trabajar. Pues, pues, tienen que buscar ayuda. Mira, la realidad es que en el paciente diabético, es verdad, el que llegan a perder la vista, muchos de ellos, al final, son más abandonados por sus familiares, sean jóvenes, sean viejos, sea esto, pero, principalmente, el hombre que se porta mal con la familia cuando está sano. Ah, no, eso es terrible. Cuando están en esa situación, la familia lo abandona, porque ahí se está vengando de lo que les hizo anteriormente. Y la mujer no, porque la mujer recibe más el apapacho de los hijos, ¿no? Claro que sí. De alguna u otra situación recibe más el apapacho de los hijos y ahí están, apoyándolos todos, ¿no? Pero, bueno, nadie quiere llegar a esas complicaciones. Si estamos hablando de este tema, es precisamente por eso. Les estamos hablando, o sea, un poco, suena fuerte, de la etapa terminal de este tipo de pacientes, pues, para que se consenticen, ¿sí? Que abran los oídos, piensen, señores. Que pueden tratarse, que pueden ayudarse. No tienes idea, no sé cómo en estos días he visto, o me han platicado, pero gente muy cercana a mí, de pacientes muertos y ya están en etapa terminal con el problema de infeciencia renal por no querer tratarse. Y así como se lo pide escribiendo al señor día por día cómo iba a pasar a su mamá hasta el día que se iba a morir, ¿así pasó? Entonces, es increíble que no se quieran tratar cuando pueden, pueden hacerlo, ¿no? Pueden ellos ayudarse y salvarse. Y recuerda que también estamos en Atlixco, y en Atlixco, este, bueno, pues tú le puedes dar toda la orientación posible a estos pacientes, ¿no? Claro que sí, mira, doctora, y doctora Chávez, finalmente esto es una cuestión de coincidencia. No permitas que entre la enfermedad, no permitas que llegue a tu cuerpo. Para tu ejercicio, visítanos para un tratamiento depurativo, te vamos a orientar en cuanto a tu régimen de alimentación. Todo ello lo puedes obtener con nosotros. Visítanos aquí en Puebla, ¿sí? En Boulevard Norte, Casestina, con 36 poniente, junto a la Casa del Peño. Ahí, frente a donde estuvimos muchísimos años, nada más que en el otro lado, sobre el Boulevard. A medida que ahí estamos también, recuerda, estamos entre Plaza, Los Gallos y Farmacia del Laboro. Ahí está una placita, está un mega árbol, ahí tenemos estacionamiento propio, y inmediatamente ahí, a un lado del estacionamiento, hacia el lado derecha, está la imagen corporativa, doctora Antonio Chávez. Buscamos en el local Gota, ahí puede estar la solución de vida. Puede estar la solución al problema de salud que tú tienes. Recuerda que mañana en Atlixco voy a estar presente. Recuerda, yo soy, mi nombre es Ignacio Flores. Voy a estar allá en la 7, sur 102, local A, entre Avenida Ideal de Tres Poniente. Ya puedes anotar tu consulta, dale a Jenny al 44-501-64. Allá en Atlixco de las Flores. Recuerda, promoción para mañana en Atlixco es dos gotas de curasia por tan solo 150 pesos, y los extractos para todos los pacientes con diabetes van a estar al 2 por 1. Aquí en Puebla, recuerda que hoy la promoción, dos gotas de curasia por 150 pesos. Recuerda, los extractos. Los extractos para las diabetes. El número telefónico aquí en Puebla, Puebla, es al 248-8893. Número de celular del doctor Antonio Chávez, 044-22-25-47-22-89. Estamos para atenderte aquí todos los días, de lunes a sábado, en horario de 11 de la mañana y hasta las 6 de la tarde. Recuerda que este domingo también te estamos ofreciendo la consulta aquí en Puebla, Puebla, a partir de las 10 de la mañana y hasta las 3 de la tarde. Ok, hoy es viernes, mañana sábado. Los esperamos de lunes a sábado en horario de 11 de la mañana a 6 de la tarde. Comenzamos a consultar después de las 12 del día porque, bueno, estamos haciendo el programa de radio y este programa de radio termina a las 12 del día y de lunes a sábado estamos en ese horario. Los domingos vengan a consulta para aquellos trabajadores de gobierno que no puedan acudir con nosotros. Los domingos los esperamos, de 10 de la mañana a 3 de la tarde, maestros, maestras, traigan, avícenles a sus familiares y inviten a su familia, a sus amigos, a sus familiares a que escuchen nuestro programa de radio de medicinas alternativas, de medicina naturista al estilo Dr. Antonio Chávez, a través de internet en www.encuentro920.com, a través de YouTube, en YouTube nada más anotan Dr. Antonio Chávez, a través de Facebook a nombre de médico naturista Dr. Antonio Chávez, mi celular 044-22-2547-2289. Susi, últimas palabras porque ya nos quedan dos minutos de plano. Bueno, pues ahora sí que volver a repetirles en dónde estamos. Recuerda que estamos para ayudarte de 11 de la mañana a 6 de la tarde en un horario corrido de lunes a sábado y los domingos de 10 a 3. Ahí, junto a la Plaza de los Gallos, en la placita donde está la farmacia de los ahorros, el teléfono es 248-88-93 y bueno, no esperemos, no esperemos llegar a estas complicaciones. Si tú tienes familiares en diabético o eres paciente diabético y está en tus manos, pues tu propia vida, ayúdate, ayúdate. Que no lo piensen más. Que no lo piensen más. Que no lo piensen más. Que querer curarse, quererse a sí mismo y querer hacer el tratamiento. No hay cura mágica. La cura mágica la tiene usted en sus propias manos. Eso es todo. Y sobre todo, hacer el bien produce muy, pero muy buena suerte. ¿Cierto o no, Susi? Así es. Y si estamos haciéndoles el bien, no vamos. Vamos a evitar que queden ciegos. Vamos a evitar que la infidelidad en la esposa. Sí. Si el hombre diabético tiene disfunción eréctil y tiene 30 años, ¿qué va a pasar? Eso. Seamos realistas. Seamos honestos. Ajá. ¿No? Y vamos a evitar que se muera el enfermo que tiene insuficiencia renal crónica y les vamos a evitar un gasto enorme. Por eso, vengan conmigo. Mi celular. 044-2225-472289. Gracias y hasta el próximo lunes en tu programa Medicina Naturista al estilo Dr. Antonio Chávez. ¿Qué? Vamos, venga. Estoy evitando una infidelidad. Pero ya les dije que si quieren ayudar, 044-2225. Es que nuestro programa es muy... Hablar de esos términos dicen que, visto desde el punto de vista metafórico, una casa sin sancho es como un jardín sin flores. No, pero es horrendo. O sea, yo lo digo, nuestro programa es picaresco. Picaresco. Le ponemos cierta picardía, pero hablamos con verdades, con la realidad. Y les decimos con honestidad lo que le está pasando, ¿no? Porque seamos honestos. O sea, un enfermo diabético que tiene 30 años, es un hombre joven. Y la esposa es jovencita. A veces nos llegan pacientes así, bonitas y todo ese rollo. Pero si ya no puede el hombre, ¿qué va a hacer la esposa? ¿Consecuencias? Económico. Sexual. Familiar. Porque era lo que yo le decía a un paciente diabético. Tienes edad, pero fue por la vista. Mira, tienes que cuidarte. Ve a tu esposa, ve a tus dos niños. Cuando tú tengas 40 años, vas a tener insuficiencia adrenal. Ahora, ¿cómo vas a mantener si vas a gastar 700 pesos diarios en las bolsas que se les aplican para lavarles el abdomen? Porque tienen solamente asisa de la urea. Tú ya no vas a trabajar, la que va a trabajar es tu esposa para mantener. Son 750 diarios. Las colegiatorias de tus hijos, la comida, los medicamentos, ¿qué va a trabajar tu esposa? Tendrían que ganar a lo mejor de 3.000 a 4.000 pesos diarios para llevar un ritmo de vida así. ¿A qué va a obligar a la esposa? ¿A qué? ¿A qué? A prostituirse. ¿Nada más? No, sí. Y aunque suene institucional, más vale que venís. Bueno, no. Gracias. Gracias. Gracias.